Dice Tachán Canta conmigo El cielo resplandece a mi alrededor Al volar destellos brillan en las nubes sin fin El cielo azul Como si un volcán hiciera una erupción No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, échala Chala, échala No pienses nada, solo escucha Sueños hay en tu corazón Chala, échala No importa lo que suceda sonreiré el día de hoy Muchas gracias por cantar conmigo Si no salió bien puedes darle play otra vez y cantarla cuantas veces quieras Esta y todas las demás canciones Y si te animas puedes grabarte con tu celular Grábate y usa tus audífonos manos libres Y con la pista de audio en ambiente a un volumen moderado Y déjame el link en los comentarios del video Puede ser uno de los videos elegidos para subir a mi canal O tan solo puedes escucharlas y cantar en tu casa Recuerda no salir de tu casa Todos nos apoyamos virtualmente en esta cuarentena Muchísimas gracias, les mando un abrazo totote Y se vienen más canciones, así que nos vemos Recuerda suscribirte y seguirme en mis redes sociales Nos vemos